¿Qué son los carnavales? Bien, se realizan trabajos en conjunto entonces entre ambas provincias, publicitando de manera turística. Exactamente, ya en la Feria Internacional de Turismo tuvimos contacto y la verdad que siempre hermanos y bienvenidos a San Salvador. Dilma Díaz, soy la Secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de Termas de Río Hondo. Bueno, primero quiero agradecerle a toda la hospitalidad que hemos tenido desde el primer momento. Agradecerle a Gabriela y a su equipo porque la verdad que nos han asistido muy bien. Y bueno, hoy nosotros lo que nos cita es promocionar los corzos del norte, promocionar el verano de termas y todos los eventos que se vienen. Ahora próximamente tenemos muchas actividades. Por el próximo fin de semana tenemos la primera fiesta regional de la cerveza. El 23 y 24 de febrero los corzos del norte infantil. Y el 2 y 3 de marzo ya con el fin de semana largo de carnaval, ya con los corzos grandes del norte. Con seis comparsas en competencia, con un despliegue y un circuito montado a todo lujo y a primer nivel. Bueno, muchas gracias primero por el recibimiento de los jujeños. Jujuy es un pueblo que siempre nos está visitando y nos está acompañando durante todo el año. Entonces son bienvenidos en las Termas de Riondo. Yo vengo de un ente mixto donde trabajamos en conjunto privado con la parte oficial. En este momento estamos apoyando a la Secretaría de Turismo de las Termas de Riondo, promocionando los carnavales.